Y che escuchame, che escuchame, che escuchame, che escuchame Bueno, espero que la estén pasando muy bien o que la pasen muy bien durante este video Hoy vamos a estar carburando, sí, vamos a estar carburando el manijómetro ahí Subió un poco la vara en el último video mostrándoles un redondo Ya vamos a tener novedades de eso, sí Por ahora, por el momento, vamos a estar carburando el 32 ¿Por qué? Porque quiero asentar el auto con este carburado, sí Si yo le pongo el otro ahora de cebado, lo voy a empezar a fondear, lo voy a rosca Y el auto no se va a asentar bien, sí Entre un auto que se asentó correctamente a un auto que no se asentó correctamente Eso marca después un poquito la diferencia, así que vamos a ir tranquilos Y después, aparte, para probar la diferencia entre un carburador y otro Y que veamos realmente cuál es la diferencia entre un carburador y otro Yo ahora le puedo sacar, le puedo poner el telé, todo eso Pero nos vamos a quedar con la intriga de, o por lo menos yo, cómo andaba el auto con el 32 Acelerándolo tranqui, fondeándolo Y después la diferencia con el TLD, 32, 34 Esquerísimo, redondo por todos Andándolo tranqui, fondeándolo Así que vamos a ver en este canal la diferencia esa plasmada real Entre los dos carburadores Ahora vamos a carburar, sí Y préstame atención, préstame atención, sí En los pasos que vamos a ir haciendo Y en lo que te voy a ir diciendo Porque seguramente, seguramente vos vas a querer después Toquetear tu carburador Lo primero que tengo que tener en cuenta, sí A la hora de carburar un vehículo es el clima Siempre busquen horarios más bien temprano a la mañana, sí Como es este caso, o a la tardecita noche Bien, más que todo en el verano Cuando son estaciones de mucho calor ¿Por qué? Porque la carburación varía, sí Varía muchísimo cuando hace mucho calor Cuando hace mucho frío La humedad en el ambiente Todas esas cosas son las que van a afectar, sí La carburación del vehículo A diferencia de las computadoras Que eso te lo manejan solo O sea, vos le das unos valores Igualmente A ver Los que hacen chip de potenciación O los que colocan Todo lo que es el sistema de encendido nuevo Con computadoras Y todo eso Los locos tienen que saber Tienen que saber Cuáles son los valores Que le van a poner al auto Lo van corrigiendo En la curva de avance A tantas vueltas Inyecta tanto Entonces, o sea Está mal del bocho Los locos eso también Porque no es que le pone Y la compu hace Todo solo Ellos la programan Es lo que yo voy a hacer ahora Yo voy a programar Mi FIA 147 Pero La diferencia Es que Yo Tengo que Ver Cómo queda el auto ¿Ok? O sea Cómo lo siento Si le falta Si le sobra Si hay que acomodar el punto Todas esas cositas Son las que Uno tiene que saber Conociendo A diferencia de la compu Que por ahí Te tira los valores ¿Sí? Pistonea Tantas vueltas Que se yo Entonces ellos van Corrigiendo un poquito eso Creo que es así Entonces eso Es lo que hay que saber A la hora de Cargurar ¿Sí? Comparándolo Siempre con las computadoras nuevas Entonces Mis felicitaciones A los locos Que saben manejar Todas esas compu Que se pusieron a estudiar Que agregan valor Curva Potencia Todas esas cosas Y la verdad Que es un laburazo bárbaro Y Por eso también Hay diferencias Cuando vos lo llevas A hacer el chip A un auto A un lugar O lo llevas A hacer a otro lugar O que uno te dice una cosa O que uno te dice otra Porque Cada uno se basa en La experiencia De cada uno ¿Sí? Hay todo un tema En este caso En este caso Yo te voy a mostrar Cómo carbura Tu fría O tu auto También te va a servir En este caso El 32 Pero para Todos los vehículos Con carburado Es exactamente lo mismo ¿Por qué te dije Lo del clima? ¿Sí? ¿Por qué te dije Lo del clima? Cuando hace mucho calor Es muy probable Que esté sobrado En nafta ¿Sí? Y cuando hace mucho frío Es muy probable Que te falte nafta Por eso cuando vas a correr Y ya lo haces Como O sea Con el carburador De manera por ahí Muy pro Buscas La carburación Del auto Medianamente parecido El clima En cuanto vas a correr ¿Sí? O te llevas Una cajita De chicle Aparte Entonces va Lo probas Y no Mira Hoy está Hace mucho frío Pum Lo engordo Un poquito más Hoy Mira Hace mucho calor Pum Le saco Un poquito De nafta Eso lo van a notar Usted El auto No regula igual Y no anda igual En verano Cuando hace 40 grados A en invierno Cuando hace apenas 10 graditos De temperatura Son cositas Cositas Le tiro Para que Tengan en cuenta Vamos ahora Les voy a mostrar Los chicle Que tengo yo Voy a desarmar Esto Si Siempre hay que hacerlo Con el auto Bien caliente Así que Hay que ponerlo en marcha Esperar que prende La electro Y recién ahí Recién ahí Se ponen a Toquetear El burka Vamos A ver Los chicle Que tengo yo Vamos No se si logran Escuchar Ese ruido Que se siente Es la bomba de agua Está detonada También la tengo La tengo que cambiar Acá está Mirá La bombita de agua Para el FIA 147 Empezó a andar Y bueno El rodamiento Adentro Se detonó No pierde Pero Acá la tenemos Ya sabe Donde la puede encontrar Hermano La bombita de agua MSI punto Autorepuesto En Instagram La bombita Ya después La voy a estar Gámbrando Después ahí Ya me está pintando Déjalo callejero Al auto Sí Voy a hacer exclusivamente Para ir a correr Pero No sé No está tan preparado Como para dejarlo Únicamente para correr Así que A lo mejor Empiece con el interior A parcharle un poquito Los huequitos No sé Comenten Comenten ustedes Que les pinta Y lo hacemos Lo hacemos Vamos a darle Vamos a darle Bueno mira Ayer anduve en lo de Lema En 670 Garage Y él tiene los calizuales Que son para Justamente agrandar Los chicles Estos son los chicles De nafta Que es únicamente Lo que vamos a tocar El de aire No se toca Ya les voy a mostrar Ahí Cuál es cada uno Pero únicamente Le tenés que tocar El de nafta Si vos agrandas nafta Y agrandas aire Por lo menos En nuestro caso No te va a servir Porque va a estar Empobradeciendo La mezcla Simultáneamente Ahora le va a agregar Más nafta Y después le va a agregar Más aire Y después le va a agregar Más nafta Y después le va a agregar Más aire Y nada Va a estar Haciendo un círculo Escupiendo para arriba Así que únicamente Los del pozo Si De la cuba Le vamos a estar Agrandando Que vendría a ser El de alta Yo tengo estas medias Ahora yo lo cambio O sea no tiene El chicle Original Ahora estoy trabajando Con uno de 140 Pero me está quedando chico Entonces que hice acá Le mando 160 Para notar una diferencia Si Y ahí empezamos 170 175 Y 180 No creo que haga falta El de 180 Si Es un motor 1100 Pero Por las dudas Lo hicimos Estábamos ahí Y hicimos uno de 180 Vamos a empezar Con el 160 Para ver Que diferencia hay Con el auto Y de ahí Lo vamos corrigiendo Siempre va De 5 en 5 Pero en este caso Si en 160 Ya no me funciona Lo vamos a hacer saltar A 170 Para notar El verdadero cambio Si Y después jugar un poquito Entre Esos 3 Pero si yo después Le pongo este Y noto que está pasado Entonces la media Era 165 Del medio Pero Notamos La diferencia ¿Entendés? O sea A eso voy Tienen que notar La verdadera La diferencia Entre un chicler Y otro Y ahí van Corrigiendo Cuando ya tiene Más o menos El aproximado Van aumentando De 5 en 5 Bueno mira Charlie Acá yo tengo El carburador Le saque la mitad Los tornillos Nada más que eso Y tenemos El chicler O sea El sistema de alta Si Este es el de aire Este que no vamos a tocar En este caso original Trae 150 155 Una cosa así Ese No lo vamos a tocar El que vamos a estar Cambiando Es aquel otro El que se la toma toda Vendría a ser El de allá abajo Si En el carburador Tenemos distintos pasos Si El de baja Intermedia Y alta Vos para regular El propio Ralente Que se le dice Este se hace Desde este Tornillito Si Si lo logras Bueno No lo va a tomar Porque no No hay mucha luz Que digamos Pero hay En este lugar Ahí se alcanza A ver un poquito Mira Ese loquito Que está ahí El que nos va a permitir Regular La regulación Del auto Valga la redundancia Ese Mientras vos Una vez que desarmaste Todo el carburador Y Lo Limpiaste Lo armaste nuevo Tiene que estar Tiene que quedar abierto Tres Vueltas Y medias Si Tres vueltas y medias O sea Lo cerra a tope No apretar a morir Porque es algo cónico Adentro Apenas apretó Lo dejás ahí Y lo abrís Tres vueltas Y medias Una Dos Tres Y medias Eso es más o menos El La calibración Que viene Original Si Yo siempre estoy hablando Con el auto original Después obviamente Cada preparación Varía Entonces eso es lo que Ustedes se van a tener Quirando maña Y conociendo Y ver Que le gusta al auto Si Luego tenemos Este Que es el paso De intermedia baja También Si Por ahí A ver Yo me puedo llegar A equivocar En algunas cositas De lo que estoy repitiendo Siempre lo mismo Siempre lo mismo Se me puede deslizar Alguna palabra Algún concepto O algo Pero Si ustedes entienden A qué me quería referir Nada No pasa nada Por ejemplo Cuando hice lo de la electro Yo dije que puenteaba Los cables de la electro Y eran los cables del bulbo Pero de tantas veces Repetir la electro Se me quedó pegado Entonces Traten de entender El concepto La idea Y ver Lo que estoy señalando Tocando Para que no le pifien A ustedes tampoco ¿No? ¿Cuál fue El problema Que yo tuve Cuando armé el auto Y no lo podía hacer No arrancaba Era Esto El chicle Este ¿Si? Si yo lo saco Este tiene Una medida Para que el auto Pase La cantidad de nafta Necesaria Para que regule Con la leva original El punto original Como yo le cambié la leva Una leva Más grandecita Que la original Ya sabemos que tiene La 10.50 Necesitaba obviamente Más morfi Para que el auto Empiece A andar Y a trabajar Y por lo menos Regule ¿Si? Entonces Lo que tuve que hacer es Sacamos esto De acá Cuidado No se les caiga nada Ve que tiene una gomita Y que se yo Y le tuve que agrandar El paso ¿Ven? El paso Ese Ese paso de ahí Está agrandado ¿A qué medida? Vayan probando Chicos Esto original Trae 45 Creo que Dice ahí Si En 5 48 Ustedes tienen que ir agrandando De acuerdo Al A como lo sientan Al auto ¿Si? Y que les de margen Después Si tiene que estar bien apretado Que no entre aire Que le de margen Para que después Tocándole esto El auto se acelere Y se desacelere Quiere decir que Le van a poder manejar La mezcla ¿Si? De este tornillo Y todo el relente Y que no está pasando Nafta de más O sea No lo van a dejar pasar Nafta de más Con este Con esto de acá Si a ustedes Le agrandaron esto Y después Con la regulación Esta no le da bola Quiere decir que Se pasaron Chamigos Se le fue La mano Con el huecar Y que le hicieron a este ¿Si? Entonces vayan Despacito Probando ¿Si? Un poquito Vamos a cambiar este ahora Este de acá Simplemente se saca Con el destornillador ¿Si? Se saca de ahí Y acá tenemos El chicle ¿Qué les decían bien? 145 Estos son los que me quedaron Del Duna Cuando armé el Lunita Todas esas cosas No sé si Alguno Conoce el Duna O me conoce Ahí de De esa época Si creo que tengo un video Se lo voy a dejar El video Del Lunita Blanco Pero ven Este chicle Era de 145 Ahora vamos a ver Si lo puedo comparar Con el otro Que yo tengo ¿Si? Con el tengo de acá El 160 Para que vean ya La enorme diferencia Que tiene que haber Entre uno Y otro Mira Ahí quizás Lo puedas ver mejor ¿Ve? La diferencia 160 Y 145 ¿Se nota? ¿Se nota? Fundamental ¿Si? Para ustedes Trabajar tranquilos Y relajados Leo Mateoli Placeres de la vida Del tallerista Bueno Ahí está Mira Ahí está Ya dejé armadita Ahí la tapa Que es el cambio El primer cambio Que van a notar Ustedes ¿Si? Después de haber agrandado El chicle Es el sonido Del auto ¿Si? El sonido del auto Le va a cambiar Se va a poner Como más gordito Más agresivo Eso van a ser Uno de los primeros cambios Que ustedes van a notar Después de agrandar El chicle Lo voy a arrancar A ver que pasa Más agresivo Bueno Efectivamente si Efectivamente si El auto cambió Se siente el escape Mucho más gordito Se lo siente Se nota la reacción Al pedal Cambió Zarpado Antes como que Le costaba Subir Hacia una quedadita Ahora Lo acelera Te responde Al toque Eso ya es muy bueno Ahora habré que probarlo Andando O sea con el auto Haciendo fuerza O sea con el auto Totalmente se cambia, se re nota. Totalmente se cambia. Totalmente se cambia. Totalmente se cambia. Totalmente se cambia. Suscribite al canal, vas a aprender, te vas a divertir, yo también aprendo de ustedes, así que esto es una linda y hermosa familia nunca estandariense que se está armando. Te voy a mostrar, mirá, así se regula la baja, mirá. La pantallita, mirá, tiene que estar totalmente cerrada. Si, la del acelerador, totalmente cerrada y la vas a dejar abierta un pelito, apenas, si, apenas ahí, donde empieces a actuar. Ahí ya le empezó a abrir, listo. Ahí suficiente, y ahí te vas a basar, si, en la pantalla, o sea, todo desde cero. Guardate, tres vueltas y media y el otro, y este recién empezando a abrir, y en base a eso vas a empezar a poder carburar el carburador, como tiene que ser. ¡Gracias! Ahora lo que tengo que hacer es verle el tema del punto, si, el tema del punto, a ver si está avanzado, si está trazado, en todas esas cositas, y si hay que hacerle algo al distrito. Distribuidor, si, a los resortes, buscarle algo más durito, todas esas cosas tengo que ver ahora, en adelante, si, que también después quizá influya un poquito en la carburación, si, pero, o sea, el punto estaba bien, ahora hay que corregirlo en base a lo que note cuando estaba andando, que quizás lo note un poquito que pistoneaba, si, pistoneaba cuando lo quería apurar, pero quizás también podía hacer falta de nafta, si, la verdad eso es una locura. Para resolver este problema, yo te aconsejo el relojito que mide la mezcla, ahí te vas a ahorrar muchísimo tiempo, si, para saber si es el punto, si es el coso. Hay distintas formas de darse cuenta cuando el auto es que te falla por avance o que te falla por falta de nafta. En mi caso, cual, como es que me doy cuenta, si, en mi caso, por ahora quedamos acá, si ustedes quieren que le muestre el video de la puesta a punto, si, este video tiene que quedar mínimo en 2000 likes, para que yo me ponga y les muestre, como se pone a punto, si le hago algo a los resortes o no, si, si le pongo más duro, cual le pongo, todas esas cositas. Si ustedes quieren ver todo eso, este video tiene que llegar a 2000 likes, para mostrarle todo el proceso de puesta a punto del auto. Nada, querés saber todo ese secreto? 2000 likes en este video, gracias a todos por ver, acá nomás me quedo, sean ustedes mismos, sean originales, pero nunca, 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 nunca en estándar. Chau. Que me contas de la trabita del capo, ah? Que me decís vos? Que me ibamos, que me ibas a la ropa, que me ibas a la ropa. Que me iva la ropa. Que me m ama, que me ibas a la ropa. ¡Suscríbete al canal!